¿Qué es la fiesta infantil solidaria? Y por último con la cabalgata que este año pues tenemos un recorrido diferenciador que ya se le da la tarde también del día 5 de enero. El primer evento del año 2015, eventos que vienen a un poco ser la guinda de esta Navidad de donde ha habido muchísimas actividades que se han desarrollado en nuestro municipio. Un detalle más si quieren de la fiesta de fin de año, fiesta de fin de año que se celebra la fiesta de patinar en un lugar muy agradable que se ha consolidado como un lugar ideal para la celebración de este evento donde comparten, además un momento del año donde se comparten muy buenos deseos porque todos cuando partimos el año siempre se nos renuevan las esperanzas y ese día lo compartimos tanto vecinos como visitantes y muchísimos turistas. En la avenida Tejeda este año hemos querido ampliar y darle más potencia a ese momento y por eso desde las 10 de la mañana se va a realizar un ludoparque a lo largo de la avenida Tejeda principalmente intensificado en la zona del abarcamiento que está frente a la Plaza del Camellero en la Plaza del Camellero, en los alrededores de la que sale, ahí ven el recorrido el centro de estancia diurna va por la calle Santa Vígida baja a la avenida de Tunte hasta llegar, coge, perdón, la calle Mogán, avenida de Tunte hasta llegar a la avenida de Galda, en la avenida de Galda por la zona comercial abierta en esa primera fase hasta llegar a Francisco Hernández de González cogemos a Francisco Hernández de González y ya llegamos a avenida Tejeda y ahí hasta el parque, a la plaza de San Luis Real la que nos partará de los regales del campón tradicional que tenemos todos los años y en total los figurantes que van a participar en la capacarta están en torno a los 150 los reyes que lo antecederán en 21 pares reales que cerrarán a esta comitiva con los reyes y es el momento más esperado, esta visita de la suma, esta de los reyes magos de Oriente es el momento más esperado de esa tarde, de esa tarde pasada de Ana, el chocolate o de reyes que tenemos aquí presente pues son para brindar ahora con ustedes los medios de comunicaciones por una buena navidad y un buen año, un buen año gracias a todos